Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, contentos, alegres, felices por una noticia que os voy a dar hoy. Esta tarde os he informado sobre que iban a, o se rumorea que se iban a quitar los Microsoft Points de la Xbox Live. Dejo aquí el enlace, ahí hay, enlace. Bueno, después de esta promoción, vamos con una noticia que, bueno, ha estado navegando por la red muchísimo tiempo desde el cierre de Megavloat, pero no me la quería creer para evitar que se os tiraseis a mí en forma de leones, carnívoros y sedientos de sangre, así tipo ahí. Entonces he esperado a que esta noticia se hiciese oficialmente oficial y la publicara en diarios, pues algún diario o alguna página web o algo en formato físico. En este caso lo ha publicado el diario ABC en una columna, pero yo lo estoy viendo por la página web, os lo dejo en la descripción, aquí abajo. Y el título lo dice todo. Anony Uploat, el falso clon de Megavloat. Sabéis que desde que el FBI cerró la página de King Smith, que no es coña, es así, pero no será de King Smith. Han corrido, pues se ha desatado la alarma social de, no me puedo descargar el Sony Vegas, ni el Photoshop, ni la última película de Steven Spielberg. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bueno, han hecho una falsa alternativa, que es Anony Uploat. Aunque estos piratas informáticos han desmentido totalmente que esta página sea de ellos, aunque hay muchísima gente que ya espera ansiosamente el lanzamiento. Esta página le pone un eslogan muy claro, según los creadores, es 100% gratis y 100% anónimos. Ah, pone muchísima gente también piratilla, pilatas de los piratas. Bueno, esta web, aunque sea 100% gratis, esta página web no se corta en pedir donaciones a aquellos usuarios que estén dispuestos a colaborar en la causa y aportar su granito de arena para hacer frente al cierre de Megauploat por la parte de las autoridades de los Estados Unidos, el FBI. Muchísima gente del Twitter no han tardado en desmentir que los verdaderos anónimos tengan algún tipo de relación con el dicho portal. Incluso este grupo de piratas ha dicho y ha difundido la información de que Anony Uploat no es más que una web falsa y que nada tiene que ver con ellos. Así lo asegura también la cuenta de Twitter, arroba anónimos barra baja de O, también lo dejo en la descripción, que lleva desde anoche alertando a los usuarios de que podrían encontrarse frente a una nueva estafa. ¿Vale? Esto tiene dos caras, ¿vale? Lo mismo dicen en Yuranonwe News, que es el Twitter de las noticias de Anonymous, que suele decir. Como han dicho ellos, no tenemos ninguna relación con este sitio, según parece es una estafa. A verimos, ¿vale? Hay muchísima gente que han alertado del posible engaño y han desmentido la noticia y no ha servido para acabar las esperanzas de aquellos que aún piensan que Megauploat puede resucitar de sus cenizas. Y en Twitter muchísima gente ha preguntado si realmente ya ha llegado la salvación para su tiempo libre. Fijaos, ¿eh? Además de quienes se empeñan en asegurar que, en efecto, Anonymous Uploat existe y que sus servidores ubicados en Rusia, en la Rusia, podrían burlar la persecución de la FBI y habitar una voz de la red. Me gustaría que dijerais, que comentarais, ¿creéis que esto es original, que esto es existente? En la descripción también tenéis la página de Anonymous Uploat, ¿vale? Yo la estoy viendo en estos momentos. Y, hombre, no... A mí el pego no sé yo qué decir, ¿vale? Chicos, pues yo qué sé. Ya puedes iniciar sesión. Lo único que se puede hacer desde aquí es hacer una prueba. Pero, claro, si haces una prueba de subir un archivo a este servidor, a lo mejor realmente es una estafa y te pueden coger la IP y te pueden hacer mil burrerías en tu ordenador, como ha pasado muchísimas veces. Que ha ocurrido muchas veces, que ha subido algo y de repente te has quedado sin ordenador. Así ya, de buenas latinerías. O sea, te acuestas con el ordenador bien y te levantas. ¡Buenos días! ¡Qué ha pasado mi ordenador! Es lo que suele pasar. Así que lo único que podremos hacer es mantenernos alerta ante posibles estafas. O sea, con los ojitos y el dedito del ratón bien alerta. Nuestros antivirus hay bien puestos, que hay sistemas de antivirus, antifishing. Y sobre todo no proporcionar donaciones, ni bajo ningún concepto, datos bancarios y personales. Esto último no os preocupéis que estamos todos en crisis y aquí no nos arranca un euro, vamos, ni el Señor Jesucristo. Opinadme, por el amor de un dios celestial, si hay alguien ahí. Opinarme, decirme qué os parece. Pensáis que es una página original, la única manera de que vosotros opinéis es ir a la descripción y mirar la página. Ver qué os parece, si la interfaz es convincente, si no es convincente, si esto es uno en phishing, si esto realmente es que está así. Pero mira lo que pasa, que con los ajetreos han puesto esta apariencia garrulona. Comentarme, sobre todo comentarme y opinarme, que me encanta la gente que opina. Y por favor no insultéis, coño, que ya una ya se cansa. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en la próxima noticia. Chao. Chao.